¡Suscríbete al canal! ¿Vos le querés? No, no, ¿cómo le voy a creer? No. Bueno, hagan como quieran. Me parece que están desperdiciando una oportunidad única. No tenemos ninguna razón para confiar en vos. Te equivocás. No quiero a esa beba en mi estancia. ¿No querías al padre? ¿Pero eso qué tiene que ver? Además es un problema mío. Lo importante es que no quiero a esa beba en mi estancia. Bueno, pero ¿cómo que está en la estancia? Se supone que tiene que vivir con el padre, como lo dijo el juez. Sí, el padre trabaja en mi estancia. Lo que no dijo el juez es que termina en brazos de Elena. ¿Elena? A mí no me parece un buen lugar para esa beba. ¿A vos sí? Tenía 17 años yo. Y esperaba mi primera vez. Con cierto miedo. Con... Con ansiedad. Supongo que como todas las chicas. Pero nada salió como lo esperado. Apareció ese hombre. Y ese hombre me marcó para toda la vida. Por él estuve internada. Los golpes me desfiguraron por completa. Y... Los médicos me adelantaron antes de... De darme el alta que no iba a poder tener hijos. Y tenían razón. Nunca pude. Tardé bastante en recuperarme del todo. Cuando salí del hospital. Mientras... El dolor se calmaba... Yo iba... Maquinando la forma de vengarme. Fue el primer hombre que maté. Y lo hice a sangre fría. Me tomé mi tiempo. Lo hice sufrir como se merecía. Pausado. Fue premeditado. Ese hombre... Hizo a la mujer que hoy ves. Pero esta beba... Me va a dar... Lo que ese monstruo me quitó. Pedro, ¿qué te dijo? Que ese hijo es de Nacho. Este hijo es de Nacho. No quiero que hablemos de este tema. ¿Puede ser? No, sí, sí, sí. Está bien. Lo que pasa es que... Bueno, estoy preocupada por ustedes. Porque veo que están sufriendo y... El destino quiso que las cosas se dieran así. Hay que respetarlo. Bueno, será por eso que yo no creo mucho en el destino. Bueno, ¿por qué no? El destino hace cosas buenas. Mirá a Joaquín en la vida de Rita, por ejemplo. Sí, bueno. Pero para mí se lo envió el Padre Miguel desde el cielo, ¿eh? No fue el Padre Miguel que se lo mandó desde el cielo. Rita conoció justamente a Joaquín antes de que muriera Miguel. Y justamente... Rita no se fijó en este hombre, Joaquín. Ah, bueno. Pero Rita está ciega porque este chico es un bombón. Rita es así. Bueno. Le gustan los hombres imposibles. Igual yo tengo la esperanza que con este proceso de dolor... No sé, quizá Joaquín gane su corazón, ¿no? Ojalá. Aparte, este hombre viene muy golpeado en la vida también. Perdió a su mujer y a su hijo en un accidente. Y a veces pasa que en la combinación de dos dolores surge el amor. Bueno, eso es lo que pasó con Pedro y vos, ¿no? Ojalá que Rita tenga mejor suerte. ¿Quién te dijo que te ponga mi ropa? A ver, ¿quién te lo dijo? ¿Por qué no te lavaste la ropa vos y te ponés la ropa tuya? No usé mi ropa, viejo. Por favor, tranquilo. No, tranquilo. No, está usando mi ropa, Esther. Por favor. Bueno, por favor. Sí, claro. Vos me dijiste que me ponga lo que quiera. No, ponete lo que quiera, pero tu ropa no es ropa mía, viejo. Me llevas a faja nueva a mí. Bueno, no tenía ropa. A ver, Chirola, vamos a hacer una cuestión. Acá vamos a arreglar. Esto que tenés vos ahí puesto, esto es tuyo. ¿Cómo que es tú? ¿Cómo que es tú? Es mío. Esperá, dejame terminar de hablar. Esto que ya se lo puso, ¿viste? Ya lo llenó de perfume. Esto es de él. Ahora, si vos te querés, basta ya de ponerte el perfumito. Dáselo a Juancito. Pero si vos te querés poner otra ropa, yo tengo muchas camisas, pantalones, incluso algunas ni están usadas. Sí, sí. ¿Estamos? Vos venís conmigo al placar y elegís lo que te guste. Sí. Esthercita, Esthercita. Yo vi algunas camisitas que me gustaron, pero eran de Amelcar. Y sí, obvio, ¿de qué más tengo un aren yo en mi cuarto? No, Karen. Pero lo que pasa es que Esthercita vamos a tener que bajarle 14 tallos por la pancita. Sí, sí. Sí, mira. Bueno, yo me voy. Me voy. Me voy. Sí, ya te oímos. Volvé para eso que te dije, ¿eh? Yo me voy. Volvé cuando quieras. Cuídate, Chirola. Cuídate. Yo sé que no está bien. No está bien. Mirá el perfume cómo lo gasto todo. No hay necesidad, Esther. No hay necesidad. Tranquilo, Juan. No te pongas así. Igualmente vos hiciste bien. Vos lo rescataste, Juan. Y entre todos lo vamos a ayudar. Ya está. Pero ¿cómo puede ser que Catalina esté en los brazos de Elena? Es una basura. Es una basura. Si es que existe una basura, peor que este tipo. No voy a permitir que me insultes. ¿No vas a permitir qué? ¿Qué no vas a permitir? ¿Que te diga la verdad en la cara? Por favor, la cortan acá. Se trata de Catalina y la decisión la voy a tomar yo. Lautaro, no sé en qué me podés ayudar, la verdad. ¿Y vos qué pensabas? ¿Quedarte de brazos cruzados? No, no, definitivamente no. Bueno, entonces es muy simple. Yo puedo salir como testigo diciendo que Elena no es la persona indicada para cuidar a la Beba. ¿Y por qué te pondrías en contra de ella? No, no es en contra de ella. Es a favor mío, Pedro. Pero no hay caso. Pasa el tiempo y vos no aprendés. No me conocés. Te conozco perfectamente. Te conozco más de lo que vos pensás. Buenas noches. Te conozco más de lo que vos pensás. Y los dos sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Yo te lo voy a decir con todas las lentas, Pedro. Soltame. No maté al cura. ¿Está claro? Yo no maté. Lo único que está claro es que voy a esperar que se haga justicia. Y ese va a ser el día más feliz de mi vida. Habiendo tantas cosas para ser feliz. Allá vos, Pedro. Me imagino que no vas a confiar en este tipo, ¿no? Ay, sí. Eso es, Angelita. Es... Un amor. Un amor. Nos cuida, nos malcria. Qué bueno. Qué bueno tener en la vida alguien así que te rodea de afectos porque es la única forma de vivir y pasarla bien, ¿no? Lo demás no sirve. Al final del camino, lo único que queda son los afectos. Nada más. ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Cuáles son tus afectos? No, yo ya no tengo afectos, Rita. Los perdí. Bueno, también viniendo acá, te digo, te entrampaste bastante. ¿Qué? Y sí, venís a un pueblo a buscar la muerte. Yo a vos no te dije eso. No, me lo dijo Julia. Qué horrible costumbre tienen las mujeres de repetir todos los que escuchan y los... Yo no... Ay, no. No, no, perdón. Primero que no es horrible porque somos como hermanas y nos contamos todo. Y además no fue con mala intención. Y aparte no nos vayamos del tema porque estábamos hablando de tus afectos. No, no nos vayamos del tema. Dijiste que yo me entrampé cuando vine a Sandra Victoria. Explícame qué quiere decir eso. Bueno, sí, pobre. Llegaste acá y se armó una película de terror de verdad. Sí, con ribetes de bodevil y comedia. Eso lo decís por mí. A vos que te pareces. Hola. ¿Qué voy? Hola. Él es Valentino. ¿Vos quién sos? Yo me llamo Joaquín. ¿Vos sos el novio de la tía Rita? Vale. No, en realidad soy un muy buen amigo de la tía Rita. ¿Vos sabés jugar al fútbol? Sí, claro que sé. ¿Y a la play? También. Entonces creo que vamos a ser muy buenos amigos. Bueno, si vos lo decís, buenos amigos. ¿Qué otra pregunta? A ver, tiene usted, preguntón. No, ya sé lo que me vas a decir. A ver, ¿qué te voy a decir? ¿Sos adivina? Anda a tu cuarto, Valentino. Ay, no, mirá. Perdiste. No te iba a decir eso. ¿Sabés qué te iba a decir? Que te quedes acá. Sentate ahí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vení, ven acá. Yo sé pescar. ¿Y vos? No me digas. Qué bueno. Yo también sé pescar. Pero a mí me gusta devolver los peces cuando los saco. ¿No te los comes? No. No, ¿sabés por qué? Porque hay muchas especies que están en extinción. Entonces me gusta colaborar con la ecología. Los saco, pero los devuelvo enseguida. ¿Dónde aprendiste a pescar? Contame. En una laguna cerca del mar. ¿Y quién te enseñó? Me enseñó a mi padrino Gustavo. Muy bien. ¿Y a vos? A mí me enseñó a mi papá y a él le enseñó a su papá. O sea, a mi abuelo. Y de chiquito también le llevaron a mi papá. ¿Sabés? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Así que dejaste solita a la nena. Y sí, a ver, ¿qué querías que hiciera? ¿Que me quede en el medio de los dos? No. Ellos necesitan intimidad en este momento. Ay, estoy tan contenta. Yo sabía, yo sabía que iban a volver a estar juntos, sí. ¿Sabés qué me gusta? Que la vida les dio otra oportunidad. Bueno. Ahora, un poquito. No cantes Victoria todavía. Porque vos misma me dijiste que Pedro está en una historia con otra mujer. Y tu hija sigue siendo la mujer del doctor Fernández, ¿o no? Pero querida, ¿en qué siglo te quedaste vos, mi amor? ¿Qué vivís en un termo? No. A ver, a ver. Estamos en el 20-10. ¿Sabés qué es lo único importante hoy? Lo que ellos sienten. Eso es lo único importante. No, a mí no, nena. ¿Vos estás haciendo todo esto para que te quede el camino libre con el doctor? Pero querida, vos sí que estás atrasada hoy. Esa historia ya fue. No, no, se terminó. Te lo juro. Lo decidí yo. Él ni se enteró. Pero yo lo decidí. No, no, en serio, se terminó. Se terminó para siempre. Te creo. Perdón, ¿qué? La cena empezó así. La verdad que no era la idea. Pero esta situación me pude mal. No, ya sé. En realidad soy yo el que te quiere pedir disculpas. Lautaro me saca de quicio. No puedo parar de pensar que fue el que mató al padre Miguel. Ya hablamos de eso, ¿no? Sí, sí, ya lo hablamos. Bueno, tampoco hice nada malo. Tampoco lo maté a trompada, ¿no? Se nota que te muerí de ganas de hacerlo. Bueno, mejor no hablemos de eso ahora, ¿sí? ¿Qué pensás de lo que dijo Lautaro de Cata? La verdad, no puedo creer que él me quiera ayudar, ¿no? Tampoco puedo creer que Catarina esté en los brazos de Elena, ¿no? No, yo tampoco lo puedo creer. Lo único que me deja un poco tranquilo es que Anaís la puede cuidar bien. Nada más que eso. A mí me preocupa. Me preocupa mucho. Esa casa, esa estancia es... Es un nido de ratas. Entre Lautaro, Elena, Morena, Marcos... Morena no, Morena no. A Morena déjala fuera. ¿La defendés? Morena me salvó la vida. Y sé que está sufriendo mucho. Está viviendo en la estancia, ¿no? Volvió allá. Está haciendo lo que haría cualquier madre que ama a su hija. Si se va, no la ve nunca más. Bueno, me cuesta entender a Morena. Perdón, es así. Nunca la pude entender, la verdad. Nunca la pude entender. ¿Qué estás haciendo? Intento comunicarme con mi hija, pero hace rato que estoy y no me puedo conectar. ¿Qué pasa? ¿Le diste órdenes a tu mamá para que le niegue el acceso a internet? Porque no tengo un teléfono donde llamarla. No sé si sabrás. Yo te estoy preguntando qué estás haciendo acá, en mi cuarto. Ah, bueno, yo pensé que era en nuestro cuarto, pero si querés voy al mío. Quiero hablar con mi hija Lautaro, no cambie de teléfono. Con Luli vas a poder hablar cuando yo lo disponga. Bueno. Si esas son las reglas del juego. Muy bien. Decime una cosa, ¿no hay nada que yo pueda hacer para cambiarlas? Morena, no juegues ese jueguito conmigo, por favor. No, yo no estoy jugando a ningún jueguito, por eso estoy acá, en nuestro cuarto. ¿Y vos qué pretendés? ¿Que durmamos espalda con espalda otra vez o que yo duerma en el piso? Para eso prefiero que vayas al cuarto de huéspedes. Yo estoy acá para lo que vos quieras. ¿Está claro? Yo ya no sé qué quiero con vos, Morena. Yo sí. No sé qué quiero con vos, Morena. No sé qué quiero con vos. ¿Vale? Ese chico es divino, además tiene una personalidad increíble. Sí. ¿En qué te quedaste pensando? En que deberíamos todos aprender de Valentino. Porque perdió a su papá y tuvo la sabiduría de aferrarse a afectos nuevos. ¿No? Porque a Pedro lo adora. A vos, en una charla, ya te compró... De verdad, te lo digo. ¿Te has acordado de tu hijo? Sí, claro. A su edad eran iguales. Además preguntaba todo el día. Le encantaba el fútbol, jugaba a la play. Yo le pedía, por favor, que salga un poquito a tomar algo de sol. Y él no, ahí prendido el televisor. Terminé yo jugando a la play, obviamente, con él. Qué bueno. Que prenda fuerte, ¿de da la play? ¿Te parece? Eso también. Pero que lo recuerdes con una sonrisa, qué bueno. Eso se lo digo a usted. Ha logrado cosas imposibles conmigo, señorita. ¿Qué cosas? Hoy voy a confesar solamente una. Ha logrado que vuelva a sonreír. Que no es poca cosa. Permiso. Hola. Buenas. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien. Hola, Ren. Hola. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Bueno, me alegro. Vengo a ver a Julia, pero primero quiero aprovechar esta ocasión para agradecerte y para felicitarte fundamentalmente, de corazón. ¿Por qué? No, porque lograste que mi hermana saliera, se sentara a salar. ¡Ostras! Ya sacara un poquito la tristeza de la cara. Y bueno, nada. Así que desde hoy, considerame un amigo más. Ah, muy bien. Sí, qué suerte. Hace menos de una hora, dos personas me dicen que soy su amigo. Perfecto. ¿Sí? Sí, claro. ¿Quién fue? ¿Quién fue el otro? Valentino. Y bueno, ves, estamos todos con ganas de verla. ¿Querrita bien? Molestando otra vez. Sí, mi amor. Voy a ver a Julia. Bueno. Hasta luego. Chao, hasta luego. Si vos no te vas corriendo esta noche de acá, no corres nunca más. Bueno, yo corro de mañana. En la noche me da bastante fea que corro. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué haces acá? Bien. Nada, vengo a ver cómo estás. ¿Mejor? Mejor. ¿Sin dolor? Sin dolor. Bueno. Y haciéndome caso, como te dije. Haciendo reposo, tranquila. Claro, sí. Hacéndole caso a mi doctor. Está bien. ¿Eso qué significa? ¿Que con Pedro la cosa va? No entiendo. No, digo, como la otra vez, cuando te descompusiste. Pedro estaba acá. Yo pensé que... No, no. Franco, no. Con Pedro no pasa nada hace rato. Es increíble. Te juro que ese tipo, para mí no, que es increíble. Porque es como que ejerce una atracción, ¿no? En las mujeres, que no me lo puedo explicar. Y además es un histérico, porque vos estás embarazada de Nacho y él está acá metido todo el día al lado tuyo. También está con Verónica. No se le despega ni un segundo. Raro. No sé, yo cuando veo a los personajes que hay en este pueblo, te juro que no sé si hicimos bien en venir para acá. Sí, hicimos bien, yo creo. Quiero creer que sí. Las cosas pasan por algo en la vida. A veces es cuestión de que pase el tiempo y después entender por qué pasaron. Yo no entiendo por qué no me enamoré de vos. Yo tampoco entiendo. ¿Será que uno no elige de quién enamorar? Al final vine por cinco minutos y me quedé más de la cuenta. A Graciela Ángela la cena. Estaba riquísima, ¿sabés? Sí, estaba rica. Le voy a decir, le voy a decir lo raro es que no te haya venido a despedir porque vos le caíste muy bien. No habrá querido interrumpir este diálogo. Seguro, seguro. Digo, ¿me parece a mí o todo el mundo quiere verte en pareja, borrita? Al deseo de los otros. Me alegro. No lo digo por vos, lo digo por mí. Digo, no me gustaría que se confundan. Si se confunden es un problema de ellos. Me gusta. ¿Qué? No, digo, que así podamos los dos cultivar esta amistad como pensamos. Una gran amistad. Es lo que necesitamos nosotros, una gran amistad. Una buena amistad. Sí, es cierto. Bueno, me voy. Gracias. A vos, a vos. Bien, gracias. Chao. 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 Amén. Estoy seguro que Joaquín te va a ayudar a recuperar a Cata. Vas a ver. Él me ayudó con muchos temas de la fundación. Resolvimos muchos casos gracias a él. Sí, pero no puede ser que siempre nos ganen en todo. ¿Nos? Sí, a los dos. Lo que vos sentís por Cata lo siento yo también. Te vi con esa beba y sé perfectamente lo que significa para vos. El lugar de Cata está acá. Está en tus brazos. Cata te necesita. Gracias. Gracias. ¿Te puedo pedir una sola cosa? Decime. No confíes en Lautaro. Por favor, te lo pido. Quédate tranquilo. Sé exactamente qué clase de persona es. Voy a dejar el café para otro momento porque se me hizo tarde. Tuvo muy rica la cena. Muchas gracias. Espera. ¿Qué pasa? No te vayas. Hoy más que nunca necesito que te quedes conmigo. ¿Qué haces aquí? Yo no te vi llegar. ¿Qué hace el amor si se vuelve a encontrar? ¿Qué fue de ti? ¿Qué lejos del ayer? Se fue una niña. Hoy veo una mujer. ¿Cómo ocultar que el tiempo ya pasó? ¿Cómo callar el amor de los dos? Si eres feliz, dímelo por favor. Hoy sé que el mundo ha cambiado para siempre. Te amaré siempre así. Aunque no seas mía. Ay, no. ¿Cómo decirte que te quiero y desafiar al mundo entero? ¿Cómo gritar que hemos soñado? Si hemos perdido, hemos ganado. ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que me muero de amor? Si estoy tratando de mentirle al corazón. Tratando de mentirle al corazón. Perdón. Perdón. Me salió. Me salió. ¿Qué? No quiero que te sientas incómodo. Está bien, no... No me siento incómodo. Anda, anda, Pedro. No, pero que no me siento incómodo, al contrario, no es eso. Lo único que no... No creo que sea la mejor compañía para vos en este momento. ¿Vos no entendés que yo te quiero? ¿Que te quiero así como sos? ¿Que te necesito? ¿Con lo que te pasa? ¿Con lo que sos? Vos siempre fuiste sincero conmigo, Pedro. Y yo no te estoy pidiendo nada más. Igual no quiero que te sientas obligado a hacer algo que no quieras. Verónica, verónica, pará, pará, pará. Es que me quiero quedar yo. Que me necesites es una razón suficiente para que me quede. Yo la verdad creo que este es el castigo por haber roto tantos corazones. Yo era una pinturita cuando era joven. Lo que pasa es que no sé, un soltero empedernido, que ni bien me caso, empiezo a sufrir. Bueno, cinco minutos de felicidad habrás tenido. Te juro que no, yo pongo un pie en este pueblo y empecé a pasarla mal. Ay, no digas eso, franco, bueno, entonces... Bueno, bueno, bueno. ¿Se fue el galán? Ay, qué galán que hice. Te digo algo que si el tipo tenía alguna intención conmigo, entre este, tu hijo y Ángela lo espantaron. ¿Por qué? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijiste? Él, por ejemplo, le dijo... No, no, se sentó especialmente. No, pará, yo te quiero decir muchas gracias porque mi hermana ahora tiene una sonrisa. No, todo papelón. ¿Valentino? ¿Qué? Directamente le preguntó si era mi novio. ¿Mi hijo? Sí, tu hijo. Y Angelita, bueno, lo invitó a comer tratando de abrocharme. Un horror, todo un horror. Bueno, Rita, lo que pasa es que queremos verte con alguien. Pero la persona con la que quiero estar está muerta, ¿ok? Bueno, te queremos ver bien, es eso. ¿Tú bien? Sí. Pero ¿sabes lo horrible que es no poder estar con la persona que se ama? No te digo, somos tres fracasados en el amor. Dos, dos fracasados en el amor. Porque vos estás bien, ¿no? Con Nacho. No, mejor no me contestes, evidentemente no. ¿Cómo vas a estar bien con Pedrito dando vueltas por acá, no? Dios mío. Dios mío, basta, no nombres a Dios. Gracias. Chao. Te soñé, estaba despierto y te miré. Pensé, pensé, soñar, pues no creí que fuera real. Tanta suerte al despertar y mirarte descansar, segura y junto a mí. Estaba despierto y te soñé. Adelante. Con permiso, Elena. Vas, Sile. Adelante. ¿Cómo le fue con la beba? ¿Anoche no se la escuchó? Realmente muy bien. Anaía está haciendo un excelente trabajo por las noches. Evidentemente tiene los tiempos de la beba bien calculados. Me alegra. Sinceramente, Elena. La verdad que me resulta raro verla a usted alternando su trabajo con el cuidado de una criatura. Ya lo ves. Amigo mío, soy impredecible. Lo sabés. ¿Te estás ocupando de lo que te pedí? Ajá. La compu de Clouseau ya no existe. Son solamente cenizas. Así que la notebook desapareció. Ajá. Qué bien. ¿Y aquella incertidumbre y inquietud que lograste contagiarme te estás ocupando también? Por supuesto. Perfecto. Así me gusta. ¿La vieron a Morena? Buenos días, Ledesma. Que yo sepa, no dormimos juntos. No estoy para bromas. ¿La vieron a Morena, sí o no? Yo la verdad que no la vi. Pero si me permiten, tengo trabajo que hacer, ¿eh? Con permiso. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Todavía no me contestaste. Ay, Ledesma no la vi. Ya te lo dije. Vamos a empezar otra vez el juego del gato y el ratón. Es una pena que te pongas así realmente, ¿eh? No te hacía un hombre destancarte y repetir situaciones una y otra y otra vez. El juego cambió. Y te lo digo porque te incumbe. Morena está imprevisible. Buen día. Hola. ¿Qué haces? Leo la novela de Nacho. ¿Y? Y la verdad que es muy interesante. Habla sobre la compra de tierras por parte de grupos extranjeros. Va a la compra masiva de tierras, en realidad. Sí, lo que hacen Lautaro y Elena. Sí. Entre otros grupos poderosos, ¿no? Pero está bueno, la verdad. ¿Y esto? Un correo de Paul Clouseau. De Nacho. Abrilo. Es Nacho. ¿Lo abro? ¿Cómo lo abro? Bueno, no sé. Pará. Si querés tener noticias mías, no hagas nada. O mejor olvídate todo lo que sabés. Ay, de mí, ¿a qué vas a hacer? Las tostadas. A ver... Jugo. Ahí está. Ahora sí. Por acá. Buen día. Buen día, mi amor. ¿Qué es todo esto? ¿Cómo qué es todo esto? El desayuno para vos y para Pedro. Porque anoche, cuando llegué muy tarde, estaba la puerta abierta y, bueno, los vi. Mamá. Bueno, mi amor, si no querías que viera nada, hubiese cerrado bien la puerta. Yo la vi abierta y quería saludarte. Bueno, pensé que estaba sola. Los vi. ¿Y sabés qué? Estoy muy feliz por ustedes. Muy feliz. No, no pasó nada. Nos hicimos compañía nada más. ¿Y te parece que eso es nada, mi amor? Por favor. Bueno. Buenos días. Buen día. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Qué recolorcito. Cafecito y de tostadas. ¿Qué preparó todo esto? No, no. Este es el café recién hecho, ¿eh? Fresquito, fresquito y tostadas de pan de campo. Muchas gracias. Por favor, siéntense. Que lo disfruten. Yo me voy a buscar laburo, chicos. Bueno. Los dejo, ¿sí? ¿Seguís con esa locura de trabajar en la estancia? No, no, ya no. Como verás, dejé esa locura. Y otras más también. Mejor, mejor así. Bueno. Gracias. Un par de bombones. Los quiero. Gracias. Chao, gracias. Perdonala a mi mamá, ¿viste? Como es ella, que le gusta que estemos juntos. Está todo bien. Si te quieres. Está todo bien. Está todo bien. Gracias por haberte quedado. Con ese azúcar. Me hizo bien quedarme. Me siento mejor que anoche. Hola. Hola, ¿qué haces, Franco? Bien. ¿De dónde venís? Del cementerio de llevarle unas flores a Miguel. ¿Vos? Voy al consultorio. Bueno, me tengo que ir. Pará, 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 Molena. ¿Podemos hablar? No, no, no. Mejor no, Franco. Yo creo que es mejor aclarar las cosas, ¿no? Yo creo que es mejor dejarlo así. ¿Por qué tenés miedo? ¿Tenés miedo que nos vean, que el doctor no se entere? ¿Qué pasa? ¿Tú no te das cuenta que yo te estoy cuidando a vos? ¿Tú no te das cuenta que yo me puedo cuidar solo y que también te quiero cuidar a vos? ¿Podemos ir? Franco, pará, soltame. ¿Qué tenés? Morena, no entiendo de qué tenés miedo. No pasa nada. Vamos a mi consultorio a hablar tranquilos. ¿Puede ser? Está bien. Listo. La puerta de calle está cerrada con llave. El consultorio está fuera de servicio. Y el doctor se fue a atender una urgencia. Sentate y hablemos. Sentate, Morena, por favor. Tenemos mucho que hablar. ¿No entendiste? No fue clara. No quiero que te acerques a mí, Franco. No, una cosa es lo que vos querés o decís que querés. Pero otra cosa es lo que a mí me pasa. Yo también estoy metido en todo esto. Y tengo cosas, sentimientos, cosas que me pasan. Morena, por favor, explícame qué estás haciendo en la estancia. No voy a discutir esto con vos. No quiero discutirlo. Quiero que me expliques nada más. No lo vas a entender. ¿Proba? Proba, Morena. Yo te pedí una cosa en el hospital y me dijiste que lo ibas a hacer. Pasaron muchas cosas después de eso. Ya lo sé, pero ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué pudo haber pasado para que te metas otra vez en la estancia? Ni siquiera está Luli ahí. Por eso lo hago. Para recuperar a mi hija. Es la única manera que tengo. ¿Pero qué? ¿Sometiéndote a las locuras del autónomo? No, ganándome su confianza. Y convenciéndolo para que la traiga de vuelta. Así me puedo escapar con ella. ¿Está claro? ¿Por qué es todo esto que estás haciendo vos? ¿Es parte de un plan? Sí, es un plan para recuperar a mi hija. Y a ver, ¿cómo pensás convencer a Autaro? ¿Cómo va a confiar en vos si intentaste matarlo? Es mi tarea esa. Es mi tarea. Morena, por favor, mirate. Mirate cómo estás. Mirate lo que estás diciendo. ¿Me podés decir qué pasa? Ah, me odio. Te juro por Dios que me odio. Me odio. Pero no tengo otra salida. Me odio. Ay, bueno, está bien. Está bien, calmate. Calmate, ¿sí? Mirame, te podés calmar. Me podés contar qué pasa con Autaro. ¡Berito! ¡Berito! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Buen día. Venga, comprando una cosa para la pensión. ¿Cómo andás vos? ¿De dónde venís? Bien, bien, ahí andamos. De lo de Verónica. Ah, entonces, con todo respeto te digo. Sí. ¿Qué? Volviste. Juancito, con todo respeto te digo yo también. ¿Vos te enteraste de lo que le pasó con Cata? Sí, ya sé. Entonces, ¿cómo me preguntás una cosa así? Ya lo sé. Lo único que puedo hacer es estar con ella, hacerle compañía. Sí, ya sé. ¿Vos sabés que la compañía, la madre de todas las cosas? Cuando yo era soltero, así como que la hacía compañía, así alguna, así, alguna paisana. Pero ojo, porque a veces se confunden, después te agarran de la pestaña. No, no. No lo digo por Verónica, pero tenés que tener cuidado. Es distinto esto, distinto. Lo único que puedo hacer es acompañarla en un momento así. Está muy triste, te estoy diciendo. Está bien, te lo he resuelto. Está destruida, pobre. Perdóname, 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 perdóname. ¿Vos? ¿En qué andás? Bien, bien, contando los días para que vuelva a Belén, viste. Fue a hacer ese cursito de inglés y estoy esperando a que venga, porque no aguanto más. No aguanto más, ¿no? No, tranquilo, tranquilo, ¿eh? No vayas a cabarulo, ¿eh? No, ese es lo que te va a pasar. No hagas más ganas, estás casado vos ya, ¿eh? No, quedate tranquilo. Tranquilo, Juancito. Escuchame la cosa, ahora voy a ir a ver a mi vieja que está en la casa de Julia porque volví a trabajar, ¿viste? Sí, sí, le pedí yo que vuelva. Eso quería escuchar, eso, te lo quería agradecer también, pero muchas gracias. No, todo bien. Ahora, te paso una pregunta. ¿Eh? Vos cuidás a Julia, vos cuidás a Verónica, ¿y a vos quién te cuida? Así es la vida, Juan. Uno tiene que ayudar a los demás y después el barba te recompensa, ¿eh? Vos hacés lo mismo siempre también, ¿sabés? Que sos buena persona. Tenés razón. Vale, chau. Chau. Cortate bien, mandale un saludo a nada a tu vieja. Dale, le mando, le mando, le mando. No deberías estar acá. Acá trabajo. Tendrías que estar en la cama, Juli. ¿Por qué voy a estar en la cama si no estoy enferma, no me siento mal? Aparte, no le pienso dar el gusto a esa gente verme quebrada. Rita, escuchá bien porque este restaurante va a estar abierto aunque yo tenga que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantenerme en pie. Ay, no hables así. Bueno, pero nada. Te tenés que cuidar por tus hijos, por vos. ¿Qué pasa? No mires. ¿Qué? No mires. ¿Qué pasó? Ese es el tipo. ¿Qué tipo? Basile. El que lo conoce a Nacho como un poe cruzó. Gracias. Bueno, ¿me vas a decir qué pasa? ¿Por qué estás así? Me doy un poco de vergüenza, pero no tengo otra salida. Ya sé que no tenés salida, Morena. Por eso te digo, confía en mí. Yo soy todo oídos. ¿Cuál es tu plan? Ya te dije recuperar la confianza de Lautaro. Ya te lo dije. No es fácil. No es una tarea fácil esa. Ya sé, pero yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé. ¿Qué? Le tengo que mostrar la Morena que él conoce. La Morena que fui. Tengo que dejar salir mi ambición, mi egoísmo. Esas cosas que tengo latentes. Eso es imposible, Morena. Vos no sos así. Sí que soy así. Cuando Lautaro se fue a Europa yo tuve tiempo para pensar. Para conectarme conmigo y con las artesanías y con la restauración de muebles. Y eso... Eso me hizo recuperar una parte que yo pensé que tenía dormida en mí. Sobre todo la restauración de la iglesia con Miguel. Eso me colocó definitivamente en otro lugar. Pero toda mi otra parte sigue en mí, ¿entendés? Sigue latente en mí. Yo me di cuenta cuando lo vi a Miguel crucificado. Me di cuenta que toda esa parte mía empezó a brotar, ¿entendés? Está ahí. Y desde ahí tengo que luchar con Lautaro. Desde ahí. Sí, yo te entiendo. Como si hubiera dos morenas. Está bien. Pero esta morena, la que está delante mío, no la vas a poder borrar. Y te va a hacer mal. Cuando te enfrentes con Lautaro te va a hacer mal. Vas a sufrir mucho. Ya lo sé, ya estoy sufriendo. Pero Miguel sufrió más y Luli debe estar sufriendo mucho más aún. Y eso justifica todo. ¿Sí? Inclusive que te acuestes con Lautaro para que confíe en vos. Pablo, pará. Pará, que a veces no lo atiendo yo. No, no, no. Pará, Jule. Sí, yo lo entiendo, señor Gregorio. El problema es que ahora Elena se enamoró de Lautaro. Se habría que darle un tiempo más. O al que me vea lo llamo. Adiós. Buen día. Buen día. ¿El señor se sirve? Sí, yo estoy contenta de haber vuelto acá. Imagínate estar con las chicas, con Valentino. Que mamá, este era su lugar. Es así. Es que es verdad. Yo extrañaba mucho, mucho. Y la verdad es que me encantó que Pedro fuera el que me dijera que viniera acá. Porque para mí quiere decir que la quiere mucho, Julia. Porque si no, escuchame. ¿Para qué? Me va a decir que quiere que yo esté acá. No, no, no me voy a meter en eso. Además, el corazón del hombre es un misterio. Oh, justo usted va a hablar de misterio. ¿Qué misterio? Bueno, bueno. No, ahora de misterio nada. Porque usted está casado, bien casado, con Beléncita. Qué bien contenta que estoy. Sí, es el amor de mi vida. Soy el tipo más feliz del mundo. Ay, ¿quién diría? La verdad, ¿quién diría? Yo pensaba que vi todos los atardeceres con todas las paisanas. Y sí, todas las de acá. ¿Se acuerdan la gorda Mabel, la pecosa? La pecosa, menos mal. Menos mal, porque hubiera salido todo con pecas. Por favor. Cuando me encontró con la otra, ¿cómo se llamaba? La que tenía la trenza. Ahí atrás del árbol. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde la trenza? Por favor, la trenzuda, una picarona esa. No, menos mal, se la sacó de encima. Sí, esa está. Ahora ya estoy casado, ahora tengo esposa. Eso. Tengo esposa. Mire cómo suena, esposa. Esposa, nada de esposa, esposa de casado. Mire, Quint, iba a decir que vamos a hablar de amor. Usted y yo hablando de amor. Sí, alguna vez tenía que... Hola, ¿qué tal, Juan? Hola, hablando de amor. Aurelio. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. ¿Me escuchas? Te amo, te amo, te amo. Tranquila, tranquilízate. No, 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 es una pérdida nada más. Vamos al hospital. Vamos al hospital. Si yo le ordené que hiciera reposo absoluto, ¿cómo permitieron que se levantara de la cama? Fue mi culpa, doctor. Verónica, por favor, ¿qué sentiste? No sé, me mareé y... Ay, me dolió mucho. A ver, ¿podés levantarte? Sí. Con cuidado, con mucho cuidado. A terapia urgente, vamos. A vos no te voy a perder. Cata, a vos no te voy a perder. Adelante. Permiso, señora Elena. No te llamé, Marcos. Ya lo sé. Pero tenemos pendiente el temita de la nena. No es momento ahora. Mire, señora, usted y yo tenemos un pacto. Y yo quiero mi dinero. O, ¿qué pasa? No me diga que se encariñó con mi hija. Marcos, Marcos, vamos a tener que esperar para eso, ¿sabés? A ver cómo te lo digo de una forma que vos puedas entenderlo. Esta es una buena frase. No hay que levantar la perdiz. ¿Estamos? Podría ser muy peligroso. ¿Cómo esperar, señora? No, no empecemos con las vueltas. Yo necesito la plata ahora. Y yo te digo que por ahora, esa nena no se vende. ¿Pensás que soy despreciable, no? No, no, para nada. Para nada. ¿Querés saber lo que pienso de vos? Sí. Pienso que sos una mujer hermosa. Que sos muy fuerte. Una mujer que pelea con las armas que tiene, que tiene muchas. Que ama a su hija, por sobre todas las cosas. Que está enganchada, enfermizamente enganchada con un mal tipo. Que sufre, lamentablemente sufre mucho. Y que como todo el mundo tiene luces y sombras en el alma. Una mujer hermosa, muy atractiva, inteligente. Y que dentro de muy poco va a poder reencontrarse con su hija. Se van a ir de acá, muy lejos. Muy lejos y van a poder estar tranquilas. Y van a recordar todo esto como una pesadilla nada más. Una pesadilla que no va a empañar para nada. La felicidad que van a tener en ese momento. Eso pienso. ¿Cómo hace una mujer para enamorarse de vos? Pará, pará. Dale, dale. Pará, ¿por qué no te calmas un poco? Te vas a lastimar, pará. ¿Cómo te parece que me puedo calmar? ¿Te parece que me puedo calmar? Está acá, se está riendo de mí. Ay, te juro que no sé qué hacer. Mira, si vos te pensás quedar acá en Santa Victoria, tenés que entrar en el juego de ley. ¿Qué juego? No sé jugar, no me interesa ese juego. Ella es cínica. Y no tiene vergüenza. ¿Qué es ese juego? No sé ser cínica. Vos tenés que pensar en la vida de Pedro. Si yo no entiendo, señor Gregorio, el problema es que ahora Elena se enamoró de Lautaro. Se habría que darle un tiempo más. Ahí te va Misú. No, no hay tiromiso. ¿Qué pasa, Juli? Empezó el juego, Rita. ¿Qué juego? El juego de Elena Cerbero. Ella quiere jugar, vamos a jugar. Me sacó lo que yo más quería. Voy a ir por lo que ella más quiere. Juli, calmate, porque ella no quiere a nadie. Si te equivocás. Vamos a Lautaro. Voy a ir por él. ¿Qué pasa, Pedro? ¿Venías a tu amigo? Los buenos amigos siempre se extrañan. Pero en tu caso es distinto. Vos nunca te vas a poder olvidar de lo que le hiciste a Miguel. Te equivocás. La cara de Miguel la vas a ver en todos lados. Todas las noches. Recordándote lo que le hiciste. Lo que te espera. Ay, ¿por qué sos tan cruel conmigo? ¿Por qué estás tan enojado conmigo, hermanito? Parece que te molesta más de la cuenta que yo intente ayudar a Verónica, ¿no? Te metiste con Juli, ahora con Verónica. ¿Qué más querés? Si tenés los huevos bien puestos, ¿por qué no te metés conmigo y listo? Te equivocás. ¿Sabés por qué quiero ayudar a Verónica? Porque yo la quise antes que vos. Y eso me da derecho sobre ella. Y además, porque fue mía antes que tuya. Y cuando te digo mía, es porque fue toda mía. Toda. ¿Te la podés imaginar? Toda.